Por primera vez cae el número de morosos en Chile, así lo establece un estudio de la Escuela de Ingeniería de la Universidad San Sebastián en conjunto con la empresa Equifax. El análisis constata que las cifras reflejan una situación económica débil en el país. Lo explicó Mario Valenzuela, vicedecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad. En un periodo donde la situación económica es más frágil en el país, donde existe una desaceleración más prolongada de la actividad económica, los agentes económicos suelen actuar en forma mucho más cauta en relación a las decisiones de consumo, las decisiones de inversión y las decisiones de endeudamiento que toman.